¿Quieres saber qué es la médula ósea? Pues te lo cuento en este vídeo. ¿Qué es la médula ósea? Pues la médula ósea es un tejido especializado que tenemos en nuestro cuerpo, concretamente en los huesos, que se va a encargar de dar lugar a las células del tejido sanguíneo. Se va a encontrar dentro de los huesos largos y planos, siendo que nosotros tenemos tres tipos de huesos en el cuerpo, que son los cortos, los largos y los planos. Pues va a estar dentro de los planos y largos. Lo que os decía, básicamente es un tejido que se va a encargar de dar lugar a las células sanguíneas, aunque también nos da el tejido adiposo. Esto dependiendo de si la médula es roja o amarilla. Si es roja, pues nos va a dar las células sanguíneas y si es amarilla, pues nos va a dar el tejido adiposo, o sea, la grasa, básicamente. Las patologías que nos pueden dar de la médula ósea son patologías como, por ejemplo, la anemia, que esto quiere decir que no se producen suficientes glóbulos rojos, o sea, células sanguíneas, y luego la leucemia, que esto es un tipo de cáncer en el que hay un tumor en médula ósea y demás, y entonces no se producen suficientes leucocitos, y de ahí el nombre, leucemia, y tenemos ahí ese problema. Pues básicamente, donde encontraríamos la médula sería ya metido en el tejido del hueso esponjoso, ¿vale? Porque en el hueso tenemos diferentes capas de hueso, hay la cortical, el hueso compacto, pues la médula ósea ya vendría dentro en el hueso esponjoso, y ahí es donde se generarían todas estas células madre, que luego nos darían ahí, pues las células sanguíneas, o bien tejido adiposo, siendo esto grasa, ¿vale? Ahora lo vemos en una imagen y queda un poquito más claro. Vale, pues lo que comentaba, esto como vemos es el hueso del fémur, ¿vale? Pasando aquí las capas más superficiales de hueso, pues aquí tendríamos el hueso esponjoso y tal, y luego esto ya es médula, ¿vale? En este caso, como nos da todas estas células sanguíneas, asumiríamos que es médula ósea roja, ¿vale? Y tendríamos, pues, que nos da los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Vale, y hasta aquí la información acerca de la médula ósea. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude, ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.